Música Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Música Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Música Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Yres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura Música